La naturaleza Es un anhelón de servicio Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco Donde vaya un árbol que planta Donde haya un esfuerzo que todos esquivan Acéptalo tú Sé tú el que aparte la piedra del camino El odio entre los corazones Las dificultades del problema Hay la alegría de ser sano Y la de ser justo Pero hay sobre todo La hermosa, la inmensa Alegría de servir Qué triste sería el mundo Si todo en él estuviera hecho Si no hubiera un rosal que plantar Una empresa que emprender No sólo se hace mérito con los grandes trabajos Hay pequeños servicios Que también engrandece El servir No es faena de seres inferiores Dios Que da el fruto y la luz Sirve Y tiene fijos los ojos en nuestras manos Y nos pregunta cada día Serviste hoy Toda naturaleza es su amor Y tiene los ojos fijos en nuestras manos Y nos pregunta cada día Serviste hoy Toda naturaleza es un anhelo De servicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!